En este momento me encuentro en las inmediaciones del Archivo General del Estado de Tamaulipas y del Congreso también de Tamaulipas. En la parte central, entre ambos edificios, se encuentra la construcción de un techado que no es propiamente un techado para dar sombra a los vehículos de ambos edificios gubernamentales. Este es un techado que está sirviendo, además de dar sombra, para captar la energía solar a través de un fragmento del parque fotovoltaico bicentenario de este complejo que se está construyendo aquí en Ciudad Victoria. Estas celdas, que van a terminar siendo más de 10.000 paneles solares, generarán alrededor de 2.500 kilowatts para dar energía eléctrica a todo este complejo de conjuntos. Este es el primer parque fotovoltaico de esta naturaleza en todo México, pues se construye para generar energía eléctrica para edificios de gobierno, en este caso de gobierno del Estado de Tamaulipas. Y además también va a contar con una electrolinera con 22 estaciones para vehículos. Como ven, esta es parte del parque fotovoltaico bicentenario desde aquí de Ciudad Victoria de Tamaulipas. ¡Suscríbete al canal!